Soy mexicana, soy del estado de Sonora y mi esposo siempre me dice Hany, pero a mí me gusta mucho en la manera en que lo pronuncia porque tiene ese acento sinaloense, aparte que me lo dice de una manera muy 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 bonita y a mí me encanta, yo le iba a poner otro nombre al canal, pero me acordé de ese detalle y decidí dejarle Hany Romero, entonces por eso de ahí surgió. Pues más bien decidí dejarlo así. Mi hobby es, ya saben, antes cuando era joven yo jugaba fútbol, me encantaba, me encanta el fútbol, pero ahora me gusta mucho cantar y me gusta mucho la fotografía, es lo que me encanta hacer ahora. La comida mexicana por supuesto, los tacos y los mariscos, son mi comida favorita, pero puede haber otras que puedo comer igual de sabroso, a gusto, entonces esa es mi comida favorita. La mexicana, pues la banda y la norteña, a Juá y arriba del norte. Mi mayor virtud es ser muy buena amiga, ser una amiga muy honesta, ser una amiga que respeta tanto lo que tú haces, lo que tú me dices. Entonces, eso es mi mayor defecto, ser muy perfeccionista, que quiero que todo esté bien y que todo sea correcto y que se haga lo que yo digo. Ese es mi peor defecto. Los mejores momentos. Uno de los mejores momentos fue cuando me convertí en mamá, fue el mejor momento de mi vida. Otro momento fue cuando a mí me subieron de puesto al que realmente yo quería, entonces yo creo que el esfuerzo lo valió y fue uno de los momentos mejores de mi vida también. Porque me hicieron evolucionar, me hicieron crecer como persona y me hicieron mejorar en un trabajo el cual yo quería y necesitaba. Otro de los momentos fue cuando vino mi padre acá a visitarme después de tantísimos años que no nos habíamos visto. Ese fue uno de los mejores momentos de mi vida porque lo pude abrazar y pudo estar conmigo aquí el tiempo que él quiso. Entonces, ese fue otro momento. Mi último momento fue el día que me llegó el correo electrónico donde una empresa me dio una noticia que me hizo saltar de emoción. Entonces, ese fue otro de los momentos. Y yo creo que hay muchos momentos buenos, muchachos, porque yo me quedo también con los malos, pero más con los buenos porque creo que se quedan plasmados en tu cabeza y en tu corazón. Y se me aguardan los ojos. Uno de los peores momentos, muchachos, fue cuando caí en depresión, depresión aguda. Pero, ¿saben qué? Lo mejor de eso es que eso pasó. Sí, todavía duele un poco, todavía duele. Pero yo creo que al paso del tiempo, cuando uno lo platica y lo platica, yo creo que lo vas esperando, lo vas esperando. Y eso es muy bueno, sacar esto tan malo que traes adentro. Entonces, pero al mismo tiempo, yo creo que un peor momento te hace crecer, te hace levantarte y te hace progresar en la vida. Entonces, sí duele, sí duele. Yo creo que ese es uno de los peores momentos de mi vida. Mi youtuber favorito, Yuya. Yo siento mucha admiración por esta youtuber porque nunca cambió su esencia. Nunca ha estado involucrada en alguna controversia. Ha sabido sobrellevar, pues esto, lo que la hizo famosa. Ha invertido su tiempo, ha invertido su dinero en buenas cosas. Y yo creo que yo eso le admiro también. No necesariamente, muchachos, tienes que estar o tienes que ser una youtuber famosa para generar dinero y hacer algo por tu vida. Pero yo me siento dedicada por eso mismo. Entonces, esa es una de mis youtubers favoritas. Otro youtuber favorito es Alex por el mundo. Porque viaja a todos lados y él es una persona de la comunidad LGTB. Híjole, yo lo conocí siendo actor. Hoy en día es lo que hace viajar por el mundo y darnos a conocer muchos lugares que al menos yo no conocía. Y que me encanta verlo. Entonces, ese es otro de mis youtubers favoritos. Otro de mis youtubers favoritos es Luisito Comunica. Me gusta mucho lo que hace. Me gusta mucho que es muy light. Que viaja también por muchos lugares mostrándonos cosas, comidas y muchas cositas que nos ha mostrado. Entonces, esos tres son mis youtubers favoritos. Puedo decir mi consejo. Nunca le hagas caso a la gente. Haz lo que tu mente te diga y lo que tu corazón te dicte. Mi sueño es estar dentro de las dos empresas donde colaboro. Yo ya estoy dentro. Pero quiero estar ahí como que ustedes me vean. Llegar aquí, ahí con mi carrito a la empresa, ahí enfrente. Dejarlo parqueado y entrar por esa puerta. Y estar ahí adentro. Ese es mi sueño. Pero sé que un día lo voy a lograr. Y mi aspiración, muchachones, es que me lo reconozcan. Que me digan, aquí está tu certificado. De eso. Esa es mi aspiración. ¿Cómo quiero que me recuerden en YouTube? Quiero que me recuerden por esta sonrisa. ¡Gracias! ¡Tiene la suficient overall! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!